que tal amigos de youtube este escrito otra vez con ustedes aprovechando que el día de ayer les traje el airdrop de element si no lo han visto los invito a ver este vídeo en el canal de youtube element es un juego con cripto monedas vamos a poder ganar cripto monedas nos están dando en este airdrop 100 token de la plataforma element me parece un buen airdrop aprovechemos la distribución porque no lo dije en el anterior vídeo va a ser el 8 de agosto y tienes para inscribirse en el airdrop hasta el primero de agosto ok vean ese vídeo porque si ese juego pega muy bien se puede ganar muchísimo dinero y por ello me animé a traerle una actualización el día de hoy sobre el dragonari yo ya les había hablado de dragonari en un vídeo anterior pero no había mucha información en la página ya se actualizó ya salió cuando va a ser la fecha de lanzamiento así que éste se los voy a mostrar y vamos a ver un poco más de qué trata este juego no me parece muy interesante los creadores nos indican de que esto es un juego bastante dirigido a las personas que no piensan invertir o sea un juego gratuito porque en al empezar el juego nos van a regalar tres cartas pero de nivel básico niveles de común si bien cierto de repente puede ser poco o no para el juego pero es suficiente para poder empezar y luego ya cada uno las cartas este les voy a mostrar que se pueden fusionar se pueden mejorar se pueden colocar avatars a este y este complementos a tus dragones para poderlos hacer más fuertes está muy interesante si esta es la página yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo aquí bien como bien dice el lanzamiento es el 31 de julio así que estamos a nada en base en play store y en app store aquí tienen todos vídeos de lo que va a ser la plataforma aquí vamos a vamos a ver un poco este de qué trata el juego pues aquí como podemos ver van a por vamos a poder participar con cinco dragones en batallas de entre ya sean misiones o batallas contra otros jugadores por cada este victoria que tengamos o pérdida nos van a dar cierta cantidad de experiencia y de repente algunos que en unos objetos raros como vemos aquí no que son escamas si este en lo particular me parece muy bueno para que entiendan y tengan un poco más de noción del juego en las tres cartas que van a regalar que si bien aciertos son comunes nos van a dar tres dragones de diferente tipo o sea uno de cada uno uno va a ser tu tanque tu defensa el que va adelante el que va a aguantar todo el golpe si todo el ataque detrás o dependiendo como tú lo coloques y es una recomendación de juego que lo coloques detrás de tu tanque que coloques al dragón fuerte al que más más ataque tiene que debe ser que se esté aquí este rojito si ese va a ser el que más ataque tenga y más daño va a causar a tu contrincante y vas a tener otro otro dragón que es como que tú con tu curandero él va a encargarse de tratar de sanar a los otros dos dragones si está genial eso me parece muy bien si como les dije vamos a tener la opción de batallas con contra otros usuarios vamos a tener misiones también este vamos a poder crear nuevos dragones si vamos a poder este dependiendo por ejemplo si tenemos dos dragones nivel fuego vamos a poder combinarlos y para eso nos van a pedir un en ver que estos en ver se pueden conseguir de repente en las misiones se pueden comprar seguramente porque es un juego que siempre va a intentar va a favorecer a las personas que inviertan dinero no pero si no quieres hacerlo los mismos creadores dicen que esto es un juego totalmente gratuito o sea empezar con tres cartas comunes y ir avanzando poco a poco obviamente si tú inviertes dinero vas a poder este mejorar tus dragones más rápido vas a poderlos hacer más fuertes y así ganar más batallas y tener más recompensas en el juego eso es lo normal es como cualquier tipo de juego online en internet no así como por ejemplo no sé class royal cash of clan que puedes empezarlo totalmente gratuito pero si quieres este mejorar más rápido vas a tener que invertir si es que tú lo quieres claro y como les decía se vamos a poder fusionar vamos a poder reproducir nuestros dragones vamos a necesitar dos cartas este los dragones para poder reproducir y con este esta poción que aparentemente un elemento que son los ember vamos a poder crear nuevos huevos también vamos a contar con la opción de fusionar dragones por ejemplo si tenemos cuatro dragones comunes vamos a poderlo fusionar para que nos den una carta no común si también es hace se puede fusionar dependiendo la rareza en el elemento sí y también vamos a necesitar pues éste los estos complementos en verlo si también podemos sacrificar dragones por ejemplo dragón dragón común que no estén no usemos o un dragón que tengamos de repente por decirlo así repetido o sea inservible lo podemos sacrificar para que nos den estos toquen toquen ember ok vamos a poder equipar a nuestros dragones dependiendo la a cada este ítem que haya este para mejorar su defensa su ataque si su vida eso es muy interesante está muy bueno vamos a contar pues con un grupo de estrategia que este va a ser tu parte frontal los que van a recibir el ataque directo que si tenemos cinco dragones yo en lo particular mi estrategia sería colocar este 23 dragones de defensa 33 tanques delante y uno de ataque de atrás y otro de para curar sería mi opción este está bastante interactivo me gusta esto de los del juego está muy interesante si este este es una un modelo de lo que podría hacer este el juego como ven aquí se tiene tres dragones este en tanque como decía yo de defensa y aquí colocan pues tres dragones este de ataque directamente o sea no coloca un dragón de 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 curación no al cambio aquí tiene otra modalidad de otra estrategia de juego no está bastante interesante este este juego básicamente eso sería en cuanto en cuanto al juego vamos a leer un poco lo que nos dicen los los creadores dice pagar para jugar es el pasado es todo el contenido de este juego es totalmente gratuito vive una experiencia completa sin pagar cualquiera puede dominar dragón descargar y descargar el juego y empieza a jugar perfecto ves como le dicen los mismos creadores nos dicen que este juego va a ser totalmente bueno no totalmente gratuito es un decir o sea es gratuito y no a la vez o sea si tú quieres mejorar rápido como todo juego como le dije antes vas a tener que invertir pero si tú vas con paciencia pero le dedicas tiempo y sabes que está ganando dinero jugando pues dedica el tiempo y gana dinero no dice basta de artículos inútiles todos tus dragones y objetos raros son únicos y tú eres el dueño estos son elementos virtuales conocidos como nft y tienen un valor monetario real recoge todo lo que puedas conserve los que desees y vende los que no necesites vamos a poder vender nuestros artículos del juego genial a otros usuarios perfecto y se vende por dinero real obten elementos de tus aventuras úselos o véndelos a misiones diarias y obten recompensas úselos o véndelos entrena evoluciona y mejora a tus dragones con para convertirlos en objetos raros que puedan venderse en el mercado o un dinero real excelente mini token mini tokens acaba de jugar gana ganarás fichas simplemente jugando algunas de las recompensas por jugar misiones diarias puedes usarlas para comprar artículos y paquetes del juego excelente bien este seguramente nos van a dar un dragón así pequeñito sin evolucionar y después vamos a poder lograr esto si genial parece genial seguramente todos van a empezar con dragones de este tipo y luego vamos a ir poderlo poderlos mejorar y evolucionar de ese modo si dice sin descargas adicionales perfecto dice dragonario es un es un juego y tigui como tal cualquiera puede jugarlo tenga conocimiento de criptomonedas block chain o no no es necesario descargar ningún software adicional no es necesario sincronizar una billetera virtual ni utilizar aplicaciones de terceros para reproducirlo descarga y juega excelente me parece muy 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 bien sin cargos dice todas las interacciones del juego se ejecutan bajo una cadena de bloques rápida y liviana liviana y segura por lo que por lo mejor es que todas las transacciones dentro del juego son gratuitas intercambie compre venda cree o reciba artículos nft sin tener que preocuparse por las tarifas de transacción no más preocupaciones por las tarifas de la de la red vamos a jugar excelente me parece genial o sea a diferencia de otros juegos que uno tiene que estar pagando los fines de transacción en por el metamás en la red de vainas en la red de etéreo si este en cambio este no es totalmente libre de comisiones excelente dice sin suscripciones dragonario fue pensado y creado con un juego gratuito para jugar y ganar y seguirá siendo así para siempre todo el contenido del juego se puede disfrutar sin tener que pagar si disfrutas del juego y quieres ser mejor en la arena puedes hacer un recorrido por el mercado para obtener mejores dragones artículos open o potenciadores vendidos por otros jugadores perfecto si aquí nos dice un poco como les dije el 31 de julio vamos a poder descargar lo genial ojo que estaba leyendo y este juego se va a poder jugar el primero y el 2 de de agosto en una fase beta si esa en una fase de lanzamiento por decirlo así que van a probar todo el funcionamiento del juego y para ver cómo va y por ahí este tengo la esperanza de que los que participemos en esos dos días de prueba del juego porque no y nos regalen un dragón raro un dragón poco común si sería buena se ve muy bueno para nosotros así que yo en lo particular empiezo pienso ingresar este el extra pendiente el 31 en el play store para poder es descargar este este juego y probarlo y ser uno de los primeros si también podemos este comprar paquetes aún no está a la venta seguramente cuando salga el juego se podrá comprar aquí tenemos este paquete inicial de agricultura y se te dan tres dragones poco comunes y un este asco a un ember poco común a 20 dólares y te dan un paquete de inicio de minería un dragón raro en un ember raro a 59 dólares si eso si los quieres comprar tú no solamente yo te lo informo y en el enlace de de este de este juego es totalmente libre de referencias así que yo no estaría ganando nada solamente es un vídeo este informativo yo estoy a la búsqueda de un juego que me haga ganar dinero pero que no se tenga que invertir mucho o que no se tenga que invertir nada por eso se les traje el juego de element que se lo explique el día de ayer como les dije los invito a ver ese vídeo a suscribirse al canal a activar la campanita de notificaciones y por qué no agradecer me con un like cualquier tipo de comentario también es bienvenido gracias por escucharme básicamente eso sería todo les voy a dejar en el enlace de 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 registro en la página es en la descripción del vídeo perdón aquí el enlace de 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 registro no se va a enviar a esta página crearse una cuenta es bastante sencillo lo pueden hacer con facebook lo pueden hacer con google es personalizar un poco en la página es como perdón es como ésta aquí ya le he colocado mi logo del canal si aquí bueno los los toquen coinar y que no los tengo todavía no y bueno eso sería todo aquí es para crearse su página de registro ok espero que les haya gustado la explicación del vídeo disculpen si hubo alguna interrupción en el vídeo mientras que lo grababa este pero aquí estoy siempre para ya no para ayudarlos para ir paso a paso con ustedes y traerles pues algunas novedades que por qué no nos puedan hacer ganar dinero gracias bendiciones éxitos y saludos a todos